Saludos, damas y caballeros. Saludos a estudiantes, colegas, amigos y todo el público en general. Mi nombre es Henry Valdés Montero, su amigo y su profesor. Soy licenciado en mercadeo y licenciado en economía. En esta ocasión quiero tratar con ustedes sobre el tema del marketing político. Tenemos especialidades en marketing estratégico, marketing personal, marketing turístico, marketing político y también en investigación de mercado. Queremos compartir con ustedes qué es la política. Queremos compartir con ustedes qué es un político, cuál es la historia de la política y por qué muchas personas suelen llamarse político. Un político no es aquel que se engancha a un partido o a una organización política y desde que empieza a invertir dinero con interés de una posición, no es político. Político es todo aquel que estudia ciencia política. Político es el politólogo que se ha formado en una academia de ciencias política. Nosotros los mercadólogos y los que hemos hecho especialidades en marketing político podemos llamarnos político. No porque estamos en una organización política, sino porque conocemos la ciencia de la política y desde la mercadotecnia sabemos cuáles son todas aquellas necesidades que puede tener un pueblo, una nación, una provincia, un país. Y desde el punto de vista mercadológico, conocemos las herramientas y las estrategias para satisfacer esas necesidades. Muchas personas piensan que ser político es simplemente coger una bandera, ponerse una gorra, invertir dinero o aspirar a una posición política. Es todo aquel que estudia política. Si una persona se pone una bata blanca, no es un médico. Si una persona le arregla algo a su vehículo, no es mecánico. Si una persona con un serrucho, serrucha una madera, no es arbañir ni tampoco es carpintero. Igualmente, si una persona está en un partido político y hace actividades políticas, no es político. Esas son actividades proselitistas. Quiero compartir con ustedes en nuestro libro titulado El marketing es todo. El libro que hemos escrito para compartir con nuestros estudiantes, con nuestros amigos y con nuestro relacionado en la página 205 sobre lo que es el marketing político. Pueden verlo ahí, el marketing político, en la página 205 de nuestro libro titulado El marketing es todo. Y decimos que el marketing político nació a mediados del siglo XX en los Estados Unidos. Su lógica estratégica reconoce antecedentes tan remoto como las polis griegas y el imperio romano y a mediados del siglo XX siendo los expertos en manipulación de signo lo que le dieron el imperio decisivo. En 1952, el general Dewin Eistenberg se convirtió en el primer candidato presidencial en apelar a los servicios de una agencia de publicidad. En los Estados Unidos fue cuando la rápida expansión de los medios de comunicación sembró en terreno fértil un desarrollado progresivo y constante del marketing político. Es decir, el marketing político inició en los Estados Unidos y de ahí se ha ido expandiendo a todo el mundo. Queremos compartir con nuestros estudiantes amigos y relacionados que da pena y da vergüenza que en un país donde habemos tantos profesionales da lástima que en el Congreso de la República, en el Senado y en la Cámara de Diputados, hayan personas que no sepan qué es la política, que no sepan qué es la ciencia política y que no sepan qué es el marketing político. Pero peor aún, ellos se consideran políticos, no sabiendo que ellos lo que son es hacedores de actividades políticas o proselitistas, no políticos. Un político es el que estudia ciencia política o el que estudia marketing político. Le recomendamos nuestro libro El marketing es todo, donde ahí nos enfocamos en la historia, evolución y todos los procesos de la política desde el punto de vista mercadológico. También quiero compartir con ustedes, con nuestros estudiantes y con nuestros amigos sobre la Constitución de la República. Ya hablando un poquito más sobre lo que es política y el deber de los políticos, no estoy hablando por hablar, estoy tratando de que nuestros amigos, estudiantes y todo aquello que vean este análisis entiendan que la política debe ser realizada por personas que hayan estudiado política. Y más aún, las entidades políticas, los partidos políticos deben tener su escuela o academia de formación de estudios políticos. Es lamentable que personas que aspiran a diputados, que aspiran a senadores, alcaldes, regidores, no sepan cuántos artículos tiene la Constitución de la República. No sepan en qué ley o en qué artículo de la Constitución está amparado lo que son sus deberes y sus derechos desde la posición que ellos están aspirando. Desde la Constitución de la Constitución de la República podemos empezar a hacer algunos análisis y podemos ver en la sesión 2 de lo que son los deberes de la Cámara de Diputados en el artículo 81, que son su representación y composición. Tenemos que la Cámara de Diputados está compuesta de la siguiente manera. 160 diputados o diputados elegidos por circuncrición territorial en representación del Distrito Nacional y las provincias. 5 diputados o diputados elegidos a nivel nacional por acumulación de votos, preferiblemente de partido o alianza o coalición, que no hubiesen obtenido escaño y hayan alcanzado no menos de un 1%. Si este diputado o diputado elegido en representación de la comunidad dominicana en el exterior, la ley determinará su forma de elección y su forma de distribución. En el artículo 82 dice los requisitos para ser diputados o diputada. Para ser diputada o diputado se requieren las mismas condiciones que para ser senador. El artículo 83 de la Constitución dice atribuciones. Son atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados. Acusar ante el Senado a las y los funcionarios públicos elegidos por voto popular, a los elegidos por el Senado y por el Congreso Nacional de la Magistratura. Someter al Senado las telnas para la elección de los miembros de la Cámara de Cuentas con el favor favorable de las dos terceras partes de los presentes. Estos son los requisitos para ser diputados o senador de la República. Solamente vemos que le exige ser mayor de edad y ser y tener su cuarto para aspirar. Ya es lamentable que para usted ser maestro universitario o para ser maestro de una escuela, le exigen, aparte de ser mayor de edad, que es lo mismo que se exige para ser diputado o diputado presidente de la República. tiene que ser licenciado en una carrera afine, tiene que tener maestría, especialidades. Muchas veces te exigen también la habilitación docente, pero para ser diputado o diputada o senador, solamente se le exige ser mayor de edad y tener su cuarto para su campaña. Es lamentable que muchas personas sin formación profesional, sin saber leer ni escribir, se le da acceso al Congreso de la República solamente porque aspiró y ganó. Debería estar en la Constitución de la República un artículo que diga que para ser senador o diputado de la República tenga que tener un nivel de escolaridad que la persona esté consciente cuando levante las manos en el hemiciclo, esté consciente de lo que está aprobando. Es lamentable que tenemos diputados y diputados que van y no saben de qué le están hablando. No saben encender la computadora. No saben cuántos artículos tiene la Constitución. Y son políticos de este país. Y peor aún, los senadores y diputados que aprueban las leyes de este país, que son las que tienen que obedecer y cumplir los profesionales, muchas veces quienes las aprueban y quienes las someten no saben leer ni escribir. Estamos dando a nuestros estudiantes marketing político. Y queremos que nuestros estudiantes se formen en valores, se formen en conocimientos y que cuando se paren hablar delante de un político o delante de una persona, lo hagan con valores y lo hagan con toda la firmeza de lo que están diciendo. Jóvenes, damas y caballeros, vamos a formarnos en conocimientos. Vamos a estudiar. No permitamos que nuestro país vaya en un derrotero cada día. Y los valores y las personas que han estudiado o que están estudiando, no se le den oportunidades. Vamos a luchar por las oportunidades. Vamos a luchar para que cuando usted termine una carrera, ya sea de derecho, ya sea de mercadeo, de contabilidad, de administración, se le den oportunidades en el tren gubernamental, en las empresas públicas y privadas, porque usted es una persona que ha luchado por superarse. La política es lamentable que todo aquel que tiene dinero y quiere aspirar a una posición política lo hace a veces hasta sin valores. Personas que a veces han tenido antecedentes penales, personas que a veces no saben leer ni escribir y personas que no tienen moral y no tienen que aportar a los valores y a los estudiantes y profesionales de este país. Atención, jóvenes, estudiantes y profesionales. Vamos a estudiar, vamos a formarnos y vamos cada día a empeñarnos porque nuestro país se supere. Les recomiendo nuestro libro titulado El Marketing es todo. No porque sea un libro de nuestra autoría, sino porque en este libro usted va a aprender no solo la historia y la evolución del mercadeo, sino que también va a aprender marketing personal, marketing estratégico, marketing turístico, marketing experiencial, marketing político, investigación de mercado, entre otros. Este es un manual de marketing que se los recomiendo a todos y a nuestros estudiantes los invito a que cada día nos formemos y nos llenemos de valores para defender nuestro país y defender nuestra posición profesional. Invito a todos los que puedan ver este video, que se suscriban a nuestro canal, que le den me gusta y nos sigan. Tenemos el interés de poder llevar a todas las personas los conocimientos, compartir con nuestros amigos, con nuestros relacionados, con nuestros familiares, lo que por gracia hemos recibido y han sido conocimientos en las áreas de la mercadotecnia y en las áreas de la política. La política, recuerden, es una ciencia. No todo el que está en un partido, no todo el que está en una posición es político. Político es el que haya estudiado política. Un politólogo es un político. Hay personas que son políticos y no están haciendo política. Estudiaron política, saben política, pero no están en partidos políticos. Hay otros que a veces, sin saber leer ni escribir, están en un partido político y se consideran políticos. La política hay que estudiarla. La política es una ciencia. El mercadeo. El mercadeo es una ciencia. Yo la defino como la filosofía de la mercadotecnia que se encarga de satisfacer las necesidades. Unida con la ciencia de la política, defino como el marketing político o el mercadeo político como la actividad profesional que se encarga de buscar cuáles son todas aquellas necesidades que posee un pueblo, una provincia, una región o un país que desde el punto de vista mercadológico se le busca para satisfacer todas aquellas necesidades como es lo que es realmente el mercadeo. El mercadeo es la ciencia que se encarga de escudriñar, buscar y tener respuesta a todas las necesidades humanas, habidas y por haber. Muchas gracias por compartir este video. Hágaselo llegar a todos sus amigos y relacionados. Ojalá todos puedan hacer su comentario en la caja de comentario. Tenemos el interés y el deseo de que este mensaje pueda llegar a muchas personas y de que sepan de que no estamos ya por dejarnos engañar por personas que se hacen pasar por político. Queremos que los senadores, los diputados, los regidores y los alcaldes de este país y del mundo sean profesionales. Ojalá que en los próximos cuatro años o diez años todos los congresistas, senadores y diputados sean profesionales. Ojalá que Dios nos oiga y nos ayude, que alguno de mis estudiantes de marketing político en los próximos cuatro años yo pueda ir a visitarlo al Congreso de la República. Ojalá que alguno de mis estudiantes de marketing político pueda llegar a ser el presidente de la República. Ojalá y si Dios lo permite, me permita ser diputado o senador de mi país. Queremos marcar un precedente. Señores, estamos estudiando y que nuestros estudios nos sirvan para algo. Es lamentable que en las instituciones públicas y en el Congreso de la República están personas en los puestos cimero y sin estudiar, sin prepararse, sin tener formación académica. Y queremos nosotros los que nos estamos formando y estamos leyendo el libro, estamos escribiendo el libro y estamos aprendiendo de la Constitución de la República. Queremos que nuestro país cambie. De verdad, apóyanos en esta iniciativa de expandir nuestros conocimientos a todos nuestros allegados y de que queremos que nuestro país cambie. Por favor, en la parte de abajo de los comentarios, háganme las críticas y las observaciones. Pero yo quiero que usted, que está viendo este video, yo quiero que usted, que puede hacer un análisis de este video, yo quiero que usted, que me conoce, y yo quiero que usted, que mi amigo, mi alumno, mi compañero, mi colega, pueda llegar a ser senador de este país. Yo quiero que usted, que está viendo este video, pueda llegar a ser diputado o alcalde de este país. Pero vamos a formarnos en valores. Vamos a leer. Vamos a interpretar las leyes. Y vamos a saber que podemos llegar al Congreso, no por cuña y no por dinero, sino porque nos hemos bajado a estudiar y a formarnos en conocimientos. Que no vamos a ser de los diputados y diputadas y senadores, que solamente van al hemiciclo a levantar la mano y no saben qué están aprobando. Nosotros vamos a hacer propuestas a todo para beneficio de todo el país. Nosotros vamos a impulsar proyectos y leyes que beneficien a todo. De verdad que ojalá algunos de mis estudiantes, amigos y algunos de los que están viendo este video lo podamos ver pronto en el Congreso de la República. Su hermano y su amigo Henry Valdés, mercadólogo y economista con especialidades en marketing turístico, marketing personal, marketing estratégico, marketing político e investigación de mercado. Ojalá que nos veamos pronto en el Congreso y que viva la República Dominicana y que vive el mercadeo. Un abrazo a todos. Dios le bendiga y nos vemos pronto en el Congreso con la ayuda del Señor.